Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me deje, te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina, una abusadora Ella como sabe te devora y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, a la que te tome ya la vista Va a la servicera, una mensurista Que se es maliciosa, yo que la traté como una diosa Me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos, la mujer me ardeja Presea, dale, presea No te dejes pa' mañana, no te dejes que te lo llevo, mamá Presea, dale, presea Ahora estás de loca porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me seré que te debes a alguien Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Presea, dale, presea Si ya no estamos, la mujer me ardeja Presea, dale, presea Que pocos son los índices, mucha india que ardeja Presea, dale, presea No te dejes pa' mañana, no te dejes que te lo llevo, mamá Presea, dale, presea Ahora estás de loca porque otra me desea Dile, yo soy soltero, man, y tú presea Yo saco otra baila y tú presea Tú pones en todos lados y me presea Si tienes sueño, papá, pues te presea Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Que Dios te multiplique lo que me desea Yo tengo la salud por frente a la mala marea Donde tengo los pies mucho me quieren ver la cabeza En esta selva de cemento y fiera por naturaleza Pero al gran caballo, grandes espuelas No le tengo miedo a los grandes problemas Menos por dinero, si honradamente me lo gano Yo prefiero ser dueño de un peso que ser esclavo de rock You know, es que se venden, entiendes Que hasta los ojos marrones cuando lo ven cambian A ver de favor, con favor se paga En estos tiempos que vivimos Ni el agua sale de gratis Dar pa' recibir, no es dar, sino pedir Buscando tu beneficio, podrías encontrar el swing Estaré pidiendo mucho con un poco de lealtad No me hablen de confianza ¿Acaso se olvidaron que... Santo era San Pedro Y en cuanto a su maestro Santo era San Pedro Y en cuanto a su maestro Oh, yeah Yeah Chau, chau, chau